Lista las potrancas, partida, pareja la alargada con la excepción de Stu Plata queda en el último lugar es la Copa Star Chimis 2013 y viene Acerina, Tospecial y My Fantasy a pelear por el primer lugar está dominando Acerina, la llego a Tospecial, corre en el segundo mientras tanto My Fantasy viene acomodándose en el tercero en el cuarto lugar está avanzando, la llego a perfumada cuando están girando así la primera curva luego se moviliza, la lleva Monjovi, detrás de esta corre Clase Estelar, enseguida Pierina Andrea luego Mitacateña, detrás de esta corre Gran Brillip, penúltima Tu Plata y Estocolmo a 25 cuervos anda en el último lugar, van en 25, 3 quintos los primeros, 23 segundos, 3 quintos los primeros 400 metros, Tospecial, la de Julia y Ale está en la punta My Fantasy corre en el segundo lugar a un cuerpo, a cuatro en el tercero está avanzando Acerina se mueve bien afuera, Clase Estelar va al cuarto, viene pasando al tercero luego lo hace Monjovi, enseguida corre perfumada, detrás de esta Gran Brillip junto con Mitacateña la llego a Pierina Andrea Tu Plata y sigue Estocolmo, lejos en el último lugar al poste de los 800 metros y en 48 los 800 ya Clase Estelar pasó a dominar la copa Star Chivis 2013, My Fantasy al segundo, Acerina se mueve bien, viene al tercero desde el cuarto la llego a Perfumada y viene avanzando Mitacateña con Gran Brillip y también Monchovi cuando se acercan a la última curva, Clase Estelar está dominando la carrera la de Alexis Delgado cuando vienen ya a la última curva en 1.13 los 1200 entran en la recta final en la copa Star Chivis 2013 y Clase Estelar está sola en la punta Perfumada atropella por fuera para el segundo lugar y viene la llego My Fantasy para el tercero pero Clase Estelar está sola en el primer lugar, Perfumada viene para el segundo con Moncheri también la llego a My Fantasy y uno 39-2 pero la número 10 Clase Estelar con Reyes Ramos no puede perder la copa Star Chivis, muy fácil les ganó la número 10 Clase Estelar a seis cuerpos en el segundo lugar, llegó Perfumada, tercera My Fantasy y cuarta Mitacateña el quinto para Moncheri, luego Pirinandea, la llego a Estocolmo, Gran Brillip, Serena, penúltima Tuplata y última Tospecial